Hola, soy Diana López Iriarte. En este vídeo quiero explicar la diferencia entre meditar, visualizar y una relajación. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos personas que hablan que llevan años meditando, que van a clases de meditación, que meditan todas las noches y a veces nos puede dar a error el pensar que simplemente por el hecho de hacer una relajación cualquiera, 15 minutos en silencio, ya estamos haciendo lo mismo que si realmente meditáramos. Lo mismo, muchas veces decimos que vamos a hacer una meditación y realmente lo que hacemos es una visualización. Yo misma tengo por ahí meditaciones que si del rescate de la niña, del guerrero, que en realidad son visualizaciones. Entonces voy a explicar un poco cuál es el propósito de la meditación, para qué nos sirve y voy a daros algunos trucos en este vídeo para obtener el efecto que se obtiene cuando uno medita sin necesidad de tener que estar esos 15 minutos cada día meditando. Algunos trucos que a mí me han servido en los momentos de la vida en los que quería tener ese nivel de desconciencia igual que si meditase, pero realmente no tenía tiempo para estar esos 20 minutos por la mañana y por la noche en ese silencio. Porque nosotros en las técnicas de alimentación macrobiótica se logra un estado similar al de las personas que meditan, se cocina en un silencio que es como una meditación y se lleva este estado de nivel de consciencia y de vibración a lo largo de toda tu vida y el efecto es similar al de las personas que llevan años meditando. Y esto se consigue simplemente cambiando la alimentación y el nivel de consciencia que tenemos. La meditación es una técnica de introspección que consiste en entrar hacia adentro, concentrándose o bien en la respiración o bien visualizando una pared blanca, de manera que logremos despertar un auto observador que nos observe a nosotros mismos y que observe los pensamientos pero sin enredarse en ellos. ¿De qué se trata la meditación? La meditación se trata de despertar un yo, un yo mismo, un sí mismo, que es un nivel de consciencia que está como un observador que estaría por encima nuestro observando cómo actuamos luego en la película de la vida. Entonces, si yo soy presente y consciente de esa presencia absoluta que soy durante 15 minutos y tengo esa ampliación de consciencia de sentirme conectado a todo y presente, pero luego según termino la meditación, cierro el libro de meditar, apago el incienso y me voy a conducir a actuar en automático durante todo el día, obedeciendo a mis programas automáticos mentales y estando absolutamente todo el tiempo en mental automático, respondiendo a todos los impulsos emocionales de mi amígdala que no son más que círculos de emociones que se activan juntos y que tengo programados reacciones automáticas desde niña. Realmente este trabajo de la meditación yo puedo estar 20 años y lograr un resultado mínimo de nivel de consciencia. Sin embargo, si aplico otras técnicas para aumentar mi nivel de auto observación, si logro generar un auto observador que dirija mi vida, una parte de consciencia que no es el mental que va en automático y que está todo el día chucu 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 hablándome como un loro, sino una parte más poderosa que es mi sí mismo, mi yo soy, mi ser interior que está observando mis reacciones, lo que me pasa en el día, lo que voy sintiendo, de tal manera que yo estoy consciente de mí mismo y sólo si yo estoy consciente y presente en cada instante puedo dirigir mi vida. Si no, lo que hago todo el tiempo es actuar en automático con programas. Vale, entonces la meditación es esta presencia de uno mismo, es este sentir, este observador y poderte observar como elemento pensante y luego poderte observar durante todo el día y poder tener esta herramienta para no controlar mis emociones, pero sí observarlas y ver cómo me hacen sentir, observar mis pensamientos y poder cambiarlos a positivo en el momento en el que actúan y no muchas veces lo que hacemos que es hablar como un loro repitiendo lo que siempre hemos dicho, que son ideas negativas, de creencias negativas que están creando la misma realidad. Entonces muchas personas que dicen que han hecho de todo y que meditan y que hacen de todo, pero nada les funciona, es porque lo que no han logrado es este observador en el día a día que está desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto pendiente y que es el que dirige desde donde yo quiero llevar mi vida, desde esta parte frontal del cerebro, porque si no estamos todo el tiempo funcionando con el reptiliano que lo que hace es en automático salvarnos y este es el ego y estos son los programas de supervivencia que llevamos instalados o bien estamos desde el mamífero con la amígdala secuestrada por las emociones que vivimos en la infancia o si no por el mental que va tan rápido que antes de que pensemos actuar ya hemos dicho y hecho todo en automático, ¿vale? Entonces la meditación es esta herramienta. ¿Qué trucos os puedo dar para que podáis obtener un efecto similar al de la meditación? Aparte de tomaros un minuto o cinco minutos de auto observación. Uno es hacer una recapitulación del día completo en el momento de acostarte a la cama, viendo cómo has estado desde que el momento antes de irte a la cama y de ahí hacia atrás hasta llegar al momento en el que te levantaste. Esta técnica de recapitular nos hace que durante el día estemos más conscientes al día siguiente cuando a lo mejor llevas diez días recordando todo lo que hiciste empiezas a hacerte autoconsciente. Esta es la primera técnica. La segunda técnica es empezar a consumir cereales integrales en grano y semillas todos los días. Estos alimentos alimentan esta zona minimizando los azúcares de asimilación rápida, las frutas y las carnes y proteínas de origen animal que activan otras zonas del cerebro. Esta es otra herramienta que sería la primera la recapitulación, la segunda la alimentación y la tercera técnica sería ponerte una alarma en el móvil cada 15 minutos o cada hora y esta alarma con una música, unas campanitas tibetanas, un sonido que te guste, va a recordarte que te tienes que parar y que tienes que ser consciente de quién estás siendo, cómo te sientes y centrarte de nuevo en que tú eres el que estás siendo para dar una llamada a ese auto observador. Luego otra cosa muy diferente es una relajación que es una música relajante en la cual hacemos una visita guiada a una nube o soltamos tensión o respiramos relajando las zonas del cuerpo o visualizamos una nube que baja. Estas técnicas nos ayudan a relajarnos y como mucho a bajar la frecuencia de las ondas cerebrales pero no son, si no hacemos este ejercicio de estar conscientes de nosotros mismos y de que estamos siendo y de que somos el observador que observa estos pensamientos no tienen el mismo efecto que la meditación. Y por último existe la visualización. La visualización sirve para visualizar un objetivo, una intención en el futuro o para sanar cosas que hemos vivido porque lo que visualizamos, el cerebro, sobre todo si lo acompañamos de una emoción, si lo hacemos muy vivido como una diapositiva en la cual nos introducimos y no como una pantalla en la que lo vemos dibujado, si nos metemos, si somos capaces de meternos en la escena, de sentir el agua bajo nuestros pies, evocar el olor del bosque, escuchar las hojas secas y nos visualizamos en ese sitio, una visualización puede servir desde para cambiar programas con la abundancia y el dinero, para sanar vivencias, para rescatar a tu niño interior, para rescatar a tu guerrero, para conectar con un animal de poder o con un tótem que nos pueda ayudar. Puede servir incluso proyectando la diapositiva continuamente de cómo me quiero ver en un futuro. Esto va a hacer una serie de cambios en el inconsciente que poco a poco van a ir llevando mi vida hacia ese lugar y que se realice esa diapositiva. Por eso es tan peligroso visualizar o verbalizar cosas negativas. Vale, bueno, pues creo que con este vídeo te he explicado un poco la importancia de la meditación frente a la visualización o la relajación, que son herramientas que también son muy útiles, pero el punto de la meditación es despertar este auto observador que nos observa desde otro nivel de conciencia y es desde ese nivel de conciencia superior que podemos actuar en nuestro yo pequeñito, en nuestro ego y dirigir nuestra vida. Sin el auto observador da igual que hagamos verbalizaciones positivas por la mañana, visualizaciones positivas, pero si luego durante todo el día actuamos en automático repitiendo frases negativas y actuando de la misma manera, si no hay esa capacidad de en un momento presente cambiar y actuar de otra manera, todo esto funciona muchísimo más lento. Por eso es que cuando una persona empieza a meditar es como si de pronto todo se volviera muchísimo más fácil, porque se despierta el observador y este observador es el que va tomando las riendas de nuestra vida y es nuestro yo soy, nuestro sí mismo y nuestra parte más consciente que puede elegir vivir desde el ser y no desde el ego. Pues nada más, que elijas la técnica que más te guste, que ojalá utilices estos trucos que te he dado y te hagas cada vez más consciente y que seas muy feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.